de la mañana, el lunes arrancando ya la semana con muy buenas temperaturas, algo de calorcito, treinta y cinco grados centígrados como la temperatura máxima en el transcurso de la noche, veintidós grados centígrados, seguirá predominando un cielo con escasa nubosidad, la probabilidad de lluvia en un diez por ciento y la humedad relativa hasta en un cuarenta y dos por ciento. Yo regreso más adelante con el reporte completo, continúe con nosotros.